Microsoft nos ha presentado sus apuestas para este año en su evento Build 2016. Si no tuviste tiempo de ver la conferencia o simplemente no quieres revisar esas más de 2 horas, te lo resumimos todo en menos de 5 minutos. Satya Nadella comenzó la conferencia con la clara intención de demostrar los esfuerzos que está realizando Microsoft por ayudar a que los desarrolladores acojan la nueva era de la inteligencia conversacional, de una informática mucho más personal. Algo que luego vimos a través de todas las novedades, de todos modos la noticia más esperada hacía referencia a la próxima gran actualización de Windows 10. Esta llegará a todos los dispositivos que ya aportan la versión Windows 10 de forma gratuita y su novedad principal será la llegada de las aplicaciones universales. Una noticia importante pues permitirá disfrutar de dichas aplicaciones en cualquier lugar, incluso en el salón de casa a través de la Xbox One o bien a través de la pantalla de nuestro móvil, etc. Todo esto de forma independiente o a través de Continuum. Además, por implicación directa también habrá una unificación en todas sus tiendas online, de forma que podremos acceder por ejemplo a juegos de Xbox desde el PC o bien al revés. Una decisión que sin duda potenciará la experiencia multidispositivo. Otro detalle importante será el que convierta al navegador Microsoft Edge en el primero compatible con todo tipo de identificaciones biométricas. Una apuesta por esa mejora de la seguridad. Cortana también tendrá novedades. El asistente de voz se pone las pilas con la integración de la escritura, tanto en pantalla a través de periféricos como reconociendo lo que escribimos. Y si, Cortana también llegará a la Xbox. Sin duda alguna Windows 10 mejora a muy buen ritmo y ya es el sistema operativo, con mejor adopción de los últimos años de la compañía. Otras novedades importantes fueron los servicios que estrenará la compañía, tanto basados en la nube como herramientas, para comprender mejor el mundo que nos rodea y crear bots inteligentes. Estos bots se integrarán en aplicaciones como Skype y aunque no lo veamos, estarán controlados por Cortana. Gracias a ello podremos realizar reservas en restaurante, organizar viajes, consultar vuelos y mucho más. Nuevas opciones para el sistema de Microsoft que potencien la interacción y las conversaciones como ellos han decidido llamarlo. Más novedades es que Windows 10 tendrá, por fin, soporte Bash de forma nativa. Gracias a eso y la alianza con Canonical, Bash para Windows 10 tendrá acceso al sistema de fichores de Windows, herramientas open source de la línea de comando y opción de ejecutar binarios Bash de Unix. Algo muy técnico, pero que los desarrolladores, protagonistas de esta build al fin al cabo, sabrán apreciar. Y hablando de desarrolladores, la Xbox One se convierte en una plataforma de desarrollo. Es cierto que tendrá algunas limitaciones, pero todo aquel que quiera programar, podrá hacerlo con su consola sin necesidad de adquirir ningún kit adicional. Sin duda alguna, la build 2017 dio para mucho más. Se pudieron ver apuestas muy interesantes como las gafas, que permitirán a Invidentes mejorar su día a día. Se habló de la solo lens y su edición de desarrollo, usos y muchas cosas más. Lo único negativo de esta conferencia fue la ausencia de Windows 10 Mobile. Y es algo que no os preocupa, porque si bien la compañía ha dicho que este año no van a centrar sus esfuerzos en el sistema operativo móvil, lo cierto es que nos deja la duda de si necesitan parar para replantear el tema, o si directamente su futuro no pinta nada bien.